Bueno, la verdad estoy contenta, me gustó, me gustó todo este tema del modelaje, espero que me vaya bien, no pensé quedar de finalista en Santa Marta, pero bueno, contenta y estamos comenzando las fotos y espero que me vaya bien. Hola, soy Laura Lindarte, soy seleccionada de chica miércoles, estamos en la sesión de los fotos y aquí mucho calor, pero aquí más tranquilo, hay un sol espectacular y con mucha motivación, esperando que todo salga muy bien. ¡Gracias! 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 Estamos muy, muy felices de participar en el chica miércoles de Santa Marta, pero muy felices, a pesar del calor valió la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!